Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, apreciados amigos, seguidores de Mundo Hispánico en Facebook. Un saludo muy cordial, espero que esté muy bien. De su reportero Mario Guevara, primero de marzo, hoy comienza un nuevo mes, nuevos retos. Vamos a ver cómo sigue la situación. Sabemos de que en el tema del coronavirus, sabemos que la situación sigue un poquito tensa. En muchísimos casos, por lo menos aquí en Georgia, más de 15 mil en lo que va del año. Y pues bueno, 15 mil fallecidos es bastante, ¿verdad? Hola, quiero comentarles un poquito sobre mi crónica de este día. Tiene que ver con la historia de una niña, una niña de apenas 12 añitos. Resulta ser que se le ocurrió irse a meter a una fiesta con un adolescente, una chamaquita de 17, ya más grandecito. Ustedes saben de que los muchachos, los que somos padres sabemos eso, los muchachos cuando ya llegan a cierta edad, 14, 15, 16, 17 años, 18, se creen que las saben todas, se creen los meros meros. Y pues literalmente, ellos se creen que ya nada les va, como que son inmortales. Se les olvida que la vida no retoña. Pues esta niñita de 12 años se fue con una amiga de 17 para una fiesta. Al llegar a la fiesta, ahí había un grupo de muchachos, todos hombres y también había otras chicas, ¿verdad? Cuando la fiesta se puso un poco caliente, empezaron a tomar, empezaron a fumar marihuana y resulta ser que los chamacos, cuatro chamacos, empezaron a tocar la niña, a manosearla y a decirle que literalmente querían tener algo con ella y que básicamente querían acostarse con ella. Y para la mala suerte de esta niña, empezaron a tocarla y al final terminaron cometiendo el ultraje. Esta niña obviamente hizo el reporte a la policía, arrestaron a los individuos, pero el daño ya está hecho, o sea, ella fue abusada sexualmente y obviamente contra una niña de 12 años es considerado abuso sexual, es considerado violación, aunque fuera por su voluntad, aunque ella hubiera dicho que sí, no está en edad apta para poder tomar ese tipo de decisiones. Pero el punto es, ¿verdad? ¿Cómo es posible que unas personas ya mayores, adultas, puedan ver a una niñita tan pequeña como un instrumento sexual? A ella, hasta donde yo sé, a estos tipos confesaron a la policía y dijeron que, muy gráfico, la manera en que narraron cómo habían tenido sexo con la niña, empezaron tocándola, empezaron a convencerla para que hicieran una orgía, diversión, etc. Y pues la chamaquita cayó en el juego. Al final, pues, los chamacos, los cuatro acabaron presos, las niñas es hispanas, dos de ellos también dieron las identidades, los otros dos son menores de edad. ¿Dónde está la madre? Dice por ahí Magdalena, buena pregunta. Los padres a veces estamos ocupaditos, trabajando, otras veces viendo televisión, etc. Pero bueno, andamos en nuestros quehaceres y nos olvidamos de nuestros compromisos. Dice, Julie, cada día el mundo está peor. Correcto, Julie, es terrible. El mundo así está y, pues, lastimosamente nuestros niños son los que más pagan el precio. Saludos a todos los que han estado conectados a este Facebook Live. Aquí les he puesto el link, la crónica de este día, con todos los pormenores, todos los detalles para que ustedes sepan exactamente dónde ocurrieron los hechos, quiénes fueron los involucrados, por lo menos la menor de edad, por ser menor, por ser niña, y para proteger su identidad como víctima de un delito, le hemos llamado María. Pero lo demás son casos, son datos reales. Su amigo, su reportero Mario Guevara, recuerda, lo veo primero aquí. Hasta la próxima, compartan este video.